Alrededor del 5% de los accidentes ocurren por colisión entre vehículos que cambian de carril o están realizando un adelantamiento. El motivo suele ser que el conductor no vea al vehículo que circula en paralelo, por estar este situado en el ángulo muerto de visión del retrovisor. Para evitar estas situaciones y aumentar la seguridad activa, algunos vehículos, como el Citroën C4 del 2010, incorporan el dispositivo denominado Blind Spot Monitoring System, o sistema de monitorización del ángulo muerto, que, dependiendo del fabricante, puede tener otros nombres. En el caso de Citroën, se incorporan 4 sensores, uno en cada esquina del vehículo, que son capaces de controlar una zona de 3 metros en paralelo y por detrás, cubriendo así el peligroso ángulo muerto. El sistema trabaja a velocidades de entre 12 y 140 km hora, por lo que es especialmente apto para su uso en tráfico urbano. Tan pronto como el sistema detecta un objeto en movimiento cercano al vehículo, una luz de LED nos indica la situación en el espejo correspondiente, informando al conductor de la presencia de este vehículo en nuestro entorno. El sistema no solo informa de vehículos que nos están adelantando, también nos informa de los que están ubicados en dicha zona durante determinado periodo de tiempo. Sin embargo, los vehículos que son adelantados con celeridad, aunque son detectados por el sistema, no causan ningún aviso, porque no suponen un riesgo en la conducción. Este tipo de sistemas mejora la seguridad activa al proporcionar mayor información al conductor, que puede así cambiar de carril o realizar adelantamientos con un mejor conocimiento de sonido.